Hola gente, ¿cómo va? Soy Foch. Hoy, como verán, estoy sin voz. El fin de semana fue complicado, pero bueno, acá estamos al pie del cañón para hacer lo que hay que hacer. Voy a tratar de hablar más cerca de la cámara esta vez para que se me escuche mejor. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Se terminó, ya pasó la última fecha del circuito Brown. Ha terminado el torneo. Bueno, oficialmente terminó el circuito Brown y ya tenemos a los ocho competidores que van al abierto de Crystal de Almirante Brown. Vamos a recordar un poquito, ¿sí? En el abierto de Almirante Brown, que se está realizando el 29 de septiembre, tenemos ocho preclasificados, que son Clan, Detoke, Dozer, Tuku, NTC, Saga, Cray y Wolf. Estos son los competidores que ya están preseleccionados, que ya la gente ya sabe que están, ¿sí? Bueno, del circuito, de las tres fechas del 2 vs 2, iban a clasificar ocho competidores más. Bueno, ahora ya tenemos la lista, ya tenemos los competidores que van a estar participando en el abierto. Y les voy a ir tirando la data. En el primer puesto quedó Córdoba, Ires, Tiago y Mecha con 24 puntos. En el segundo puesto quedó S y Barba Roja con 17 puntos. En el tercer puesto, ZZ y HDR con 16 puntos. Cuarto puesto, Sony y G5 con 13 puntos. Y después tenemos con 12 puntos a BRK y Kusa, que serían BRK y Kusa. Y con 8 puntos a Mito y Vibuc. Un dato a tener en cuenta. Según esta tabla, los que clasifican son hasta Sony y G5. Pero Mecha decidió bajarse. Mecha no va a competir en el abierto de freestyle de Almirante Brown. Por ende, Tiago queda solo y quedan 7 competidores. El octavo competidor salió del quinto puesto. El quinto puesto era BRK y Kusa. Y en la última fecha del circuito Brown, después de 3 fechas de amistad y luchar juntos para llegar como hermandad al abierto de freestyle de Almirante Brown, tuvieron que de repente mirarse a los ojos y pelear a muerte por el último puesto, cual si fueran Rómulo y Remo, para ver quién se quedaba en el abierto de freestyle de Almirante Brown. Una batalla muy picante, muy fuerte, que ya va a estar ahí en YouTube, en la que termina ganando BRK. BRK es el octavo competidor que va a estar en el abierto de freestyle de Almirante Brown este 29 de septiembre, donde aparte van a haber un montón de otras actividades, como ya estuvimos enumbrando anteriormente. Y a medida de que vaya saliendo más cantidad de información, seguiremos ampliando lo que se viene en este gran evento. Así que bueno gente, en principio lo que yo quería comentarles era que ya había terminado el evento, cuáles eran los competidores que iban de cara al abierto de Almirante Brown. Y bueno, espero que les haya gustado este video, este pequeño resumen donde compactamos todo en pocos minutos para que te mantengas al tanto con todo lo que va pasando en la escena del freestyle nacional. Bueno, ya saben, si les gusta, se pueden suscribir al canal de Kamed, donde se suben todos los videos. Pueden seguir el Instagram de Kamed, arroba Kamed Garage Surf. Y me pueden estar siguiendo a mí en mi Instagram, arroba soy punto foch. Así podemos mantener el flujo constante de información. Así que bueno gente, nos estamos viendo. Éxitos.